¡Una, cállate! ¿Dónde? Aquí abajo, pero estaba él. Pues me da igual, ¿dónde, dónde? ¿Dónde? Te he perdido. Aquí. Tío, me estoy poniendo nerviosa. Voy a mandar a todos a tomar por culo. Mira dónde está la niña. ¡Ay, sí! ¡Hijo de puta! ¡Que me quedo cerrado, que me quedo cerrado! Decirme que hay que dejar la puerta de él, ¿verdad? Sí. Se ha ido, se ha ido. Pero ¿cómo se ataca? Yo no he podido atacar ninguna vez. Pues te lo estoy diciendo. Tienes que esperar a que se te cargue y no teletransportarte. Y que te ponga arriba. Púlsa la E para frenesí. Pero como te estás teletransportando todo el rato, no se te carga el frenesí. Claro, pues eso digo yo que como aparece en un lado y en el otro. Me está rayando. Es que yo quiero asustar. Os da igual que te atue un poquito más en matadas. Importante esa... Pues no. Porque yo no quiero que me dé un infarto, ¿sabes? No, no. Yo sí. Joder puta. Esta te la pienso guardar. Pero esto no es mi culpa. O sea, no te dio culpa. Qué susto. Mirada. ¿Cómo que no? Te aparecerá si no puede ser. Yo, Didi, una llave. Necesito una llave. Y yo qué sé, las estoy buscando. Si estás ahí hablando y hablando que me están mareando. Sí, claro. Como no va por ti el puto monstruo. No, como que no lo he visto yo mil veces. Y le evito. A mí no me puedes estar bien. Es imposible. Estoy jodiendo en un ágil. No. 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 ¿Quién es el negro, gordo? ¡Socón! ¡Dios mío! ¡Socón! ¡Que me va a matar! ¡Que me va a matar! ¡Ay, tío! ¡Qué puerta! A ver, pero ¿quién eres tú más? Tranquilízate porque es que no me estoy enterando de nada. ¡Ay, sí! Un negro, un gordo cabrón corriendo por ahí. Y la universitaria, bueno, la chica joven va conmigo. Yo no puedo jugar a estos juegos, de verdad. Habéis encontrado algo al menos. No, bueno, hemos encontrado una llave y no puedo saber dónde. Porque es que estos mamones nos están ahí por culeando. Titi, me he tenido que ir corriendo a una esquina y me ha escondido porque venía por mí. ¡Oh, está aquí! ¡Estaba estudiando! Pero ¿quién eres tú de personaje? ¡Qué ni siquiera lo sé! ¡No puedo volver! ¿Que quién eres? ¡Que la huella! ¿Eres la chica o quién? ¡No! ¡Soy el universitario! ¿Y dónde coño está el universitario? Yo veo al negro y a la chica y al universitario no le veo nunca. ¿Por qué está ahí aquí? ¿Qué me tiene encelado, coño? ¿Te lo estoy diciendo? ¿Que no me dejas salir? ¿Que estoy en el... ¡UIT! ¿Y está aquí? Me ponen nerviosita. ¡Ay! ¡No quiero escapar de tu cita! Pero... La abuelita... Pero a ver... Me estoy rayando. No hay llaves aquí afuera ya. Tú tenías una llave, Didi. ¿Has probado abrir puertas? Sí, he abierto una, pero como esto se le da la puerta todo el rato, pues no puedo... Ahora, tío, no me da una mierda. ¡No puedo correr! Además, es que encima... ...el puto Raúl puede ver dónde estoy por el Twitch. O sea que es trampa. No he ido a por ti ni una sola vez, porque abres la boquita de cañón. Pero, pues cuando quieras ir a por mí, puedes saber dónde está tan fácilmente... ¿Qué? 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 ¿Estás probando a mi puerta? Es que quiero abrir una, pero sé que está allí contigo escondido, entonces para que voy a entrar... ...y si quiero coger más llaves, tengo que entrar por la puerta que está la llave que ha abierto primero. Y ahí estáis los dos gilipolleando. Sí, yo sobre todo gilipolleando. Pero, Didi, que eres la única que puedes abrir una puerta, no te das cuenta que eres la que tiene la llave. Vale, si no, vamos a estar enterrados tú no. Vale, ya me ha visto el mamón, ¿ves? ¿Qué? Pues, te he visto correr a Raúl. ¿Ves? Te lo he dicho, Tronco, te lo he dicho. Pero tiene... ¿A quién le he matado? ¿A quién le he matado? ¡A mí! ¿Ves cómo va a venir por allí? ¿Quién tiene la llave? ¿Los llames? ¿Dónde están los llames? Que las... Las llaves las abre todo el mundo, tío. A ver... Ahora, ya tengo una llave. Gracias a Dios. Porque si no, nos íbamos a tirar un año aquí con Didi. Cara de decepción de Didi de Dios, porque habré hecho caso a este hijo de puta. No, BSG, tío. Sois lo peor. Y que no me digáis nada. A ver, yo... Cuando me ponía pulsa E para eso, he cogido el auto de transportarme al primero que he visto. Menos mal. A ver... Tú, la llave. Venid aquí, el de la llave. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué... Sígueme, sígueme. Rápido. Vámonos, que está ahí arriba. Vente, 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 vente. Se habla como volumen, tío. Ven, corre, corre. ¿Tú quién eres? Coco, Coco. Coco, Coco, Coco. Estoy que lo consigo. Necesitamos al otro. El otro tiene la llave. ¿Dónde está el otro? No, el negro se ha ido por ahí por una puerta. Vete a buscar la puerta. No lo ves que el negro siempre va por su aire. Ahí hay una puerta. Métete por ahí, tío. ¿Qué es por donde tenías que ir ahí? Por eso encontró el negro la llave. ¿Dónde está el negro? Negro, ¿dónde están? Aquí está el negro. Te voy a decir dónde está el negro. El negro está en un baño, tío. El negro está por puertas ¿Ves? El negro se ha entrado por sitios Y por todos estáis por ahí tonteando Mirad que cabrón, ¿ha abierto esto? Hola 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 Hostia de cosas No te va a comer Mira, te ha dejado en paz ¿Qué te bendice? ¿Qué te bendice? Por aquí no me pasa Ay, qué gilipollas estoy Ay, chaval Estoy llorando a la risa La niña del surdito te espera detrás de la puerta Ay, dale ¿Se ha grabado como me le tenía ahí encerrado con la puerta? Sí ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Espera, ¿qué te voy a decir? Ay, no, no, no Ay, no, no Ay, no, no Pero no miras al twist, tío No, no, no Pues tengo minimizado El, el coco, el coco está ahí todo dormido, eh, escondido ¿Le ves? Sin acabar de ver más No, no, no No, no ¿No? Ay Ah, la toma es por tú Soy el mejor monstruo E.U. Ah, mira como se ha quedado en la pared, tío Traspasando la pared ¿A quién he matado? ¿A Kike? ¿A Kike? Vaya hombre Mira, Lesslie, tiene la cabeza por el muro El ordenador se ha desconectado y todo No quiero jugar más Si tío, deja otra vez el muestro a este que mola Y no he podido ahí disfrutarlo Run black man I want your big big ass El coco está acojonado Ahora tío, el negro va a salir, ha cogido una palanca y todo Y todas las llaves, yo creo Este tío es profesional ¿Quién era el que ha matado? El guiri te queda coco 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 Caen más muestros ¿Dónde está el coco? Ay, el coco ¿Pero por qué no sale? No lo entiendo Porque estará cagado, normal Le ha salido la cara Porque acaba de hacer una cosa súper rara con la linterna ¿Qué haces en el gas? ¿Vas a ver la nueva actualización o qué? Ah, pero que la han hecho y la han metido ya Claro, la casa de acero ¿Ah, sí? Sí, y prendas nuevas Yo necesito un descanso Quiero tú Caca Mira la actualización, han metido cosas nuevas La casa ya puede ser entera de acero Espérate que te hagas Todavía estoy respirando, ¿vale? Todavía estoy cocinando Se ha acojonado, la has echado y todo ¿Ponemos a otro o no? ¿Puedes a poner otra partida? Sí, la última Es que me gusta Pero cógete el monstruo, el Umi, que me mola No, no, no Sí, cógete el monstruo Voy a ser el fantasma ahora No, es que me ha gustado la niña, tío Y a mí, tío, es la mejor Cójete... No, a mí no me gusta la niña Quítate a la niña Si no, no puede Bueno, tío El nur que ahora este Ocupa ya Ocupa ya ¿Vas a venir o no? Sí ¿Qué es que hechar a Jesucristo? Ya lo sé Be so sorry, we are waiting for one Y que encima quería ser mi cura Ay, Coco, ¿es tu amigo? Ah, pues echo al Lord Espera, espera Echo al Lord Diré que se vuelva a meter Soy el mejor monstruo y lo sabes Que se meta, que se meta Habérmelo dicho Ay, perdón ¿Y todo esto está grabado? Ojo, qué feliz Voy a ser luego viéndolo Yo no Yo no, porque nada más te fue a jugar, na Vale Dos amigos de... De... El Coco y el otro son amigos, ¿vale? Prepararos para morir No tenéis suficiente conectarme las manos encima y crucificarme Que además tenéis que quitarme de todos los putos huevos por llevarme a sufrirte, maldita sea No, es que... Es que Brandon es mi colega Y entonces no había entrado y habías entrado el último No, 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 no No, no, no... Mira que me acabo de ir a entrar al juego Ahora sabes como, como ese rollo Yo te lo enseñaré Venga Vamos allá Tía, no quiero volver a pasarlo mal Ay, no, san maricas Yo no soy el lurking ese, no sé lo que hace Pero ese no ves, tío Mola más la niña con ese no ves